... ... ... ... Buenos días, comenzamos la presentación de la final del tercero que ha visto en el programa. Comenzamos por Fías de Ventura Valora, número 4, a la final. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir al revés! Venga hombre ¡Ya ha sido al revés! ¡Gracias! 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 ¡Ven diferentes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al rebote! ¡Por ustedes! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A ver, ¡vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!